Música En Santo Domingo se reunieron viejos venés Para así tratar de formar un complot Un complot musical Queremos saludar a todos los dominicanos Este coro quiere actuar Saluda América Latina y lo invita a cantar Ha llegado el complot Ha llegado el complot Ha llegado el complot Ha llegado el complot Decía que no llegaba y aquí estoy yo Ha llegado el complot Pa' que pinque, pa' que vacile, pa' que... Ha llegado el complot Que llegó y se quedó, que llegó, se llegó y se quedó Ha llegado el complot África Ha llegado el complot Dice que dice la gente Ha llegado el complot Música Para que la vacile Música 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 Ha llegado el coco Ha llegado el coco Hace tiempo que quería hacer esta inspiración Ha llegado el coco Que nace del corazón y a mi pongo me la brindo Ha llegado el coco ¡Suscríbete al canal!